Hola amigos, en este vídeo vamos a ver cómo devolverle el filo a un cuchillo que hace mucho tiempo que no se afila y que ha perdido el filo hasta tal punto que corta lo mismo por el lomo que por el filo. Es decir, absolutamente nada. Esto no es una herramienta con la que se pueda trabajar en cocina. Entonces, una vez que tenemos esto así, lo que hay que hacer es afilarlo. Para todos aquellos que tienen los cuchillos así y no los afilan, muy mal. Darles un repaso por encima de piedras, dádselos a alguien que sepa hacerlo, si vosotros no sabéis, que no es nada complicado y vais a ver cómo cambia esta hoja con un poco de mimo y un poco de cuidado. Vamos a ello. En primer lugar os voy a enseñar un poco la hoja. Este es un cuchillo Augusto de la línea Classic Kikon con el mango en color crema. Este cuchillo, tanto en su versión de mango oscuro como en mango claro, que son iguales salvo la diferencia del color, son para mí el máximo exponente en la cuchillería occidental. Es probablemente el mejor cuchillo que se fabrica en Europa para mi gusto personal. Es robusto, es pesado, pero no se hace incómodo de trabajar en la mano, el equilibrio está bien balanceado. El mango tiene mucho peso, lo que hace que la hoja sea fácil de dirigir. No tiene virola hasta el filo, lo cual es un detalle muy importante y de agradecer, tanto a la hora de utilizarlo como a la hora de afilarlo. Y en general es una hoja que se puede afilar hasta un extremo bastante interesante. Aún así es lo suficientemente robusta como para aguantar bien el maltrato. Por supuesto es inoxidable, para no tener que preocuparnos de darle el mimo que demandan las hojas de acero al carbono. Así que para el estilo occidental, para mí es probablemente el mejor cuchillo fabricado. Y eso que hay muchos muy buenos y que le van muy de cerca en la clasificación. Pero como digo, para mi gusto personal, este se lleva a la palma. ¿Qué vamos a hacer? Tengo aquí una placa de diamante. Lo que vamos a hacer primero es rehacerle los biseles del filo. Ahora mismo tiene un filo muy irregular, un filo que termina en una superficie muy redondeada y además se ha ido desgastando de forma diferente a lo largo de toda la hoja, con irregularidades a lo largo de la hoja. Para hacerle esos canales, para hacerle esos biseles, vamos a utilizar el abrasivo más vasto que tengamos. Yo voy a utilizar diamante de la marca DMT, de grano Coors. Si tenéis extra Coors, podéis utilizar extra Coors. Si no tenéis diamante, me da igual. Lo que hay que hacer en el primer paso de cualquier restauración es utilizar la piedra más abrasiva que tengáis. ¿Por qué? Porque nos interesa quitar mucho metal de la forma más rápidamente posible. Habrá gente que digáis, ya, pero yo no tengo diamante. Pues utilizad la piedra más abrasiva que tengáis. La única diferencia es que vais a tardar más de lo que voy a tardar yo. Hay gente que tiene otro material que yo no tengo y tarda menos que yo. Y hay gente que tiene material que no es tan rápido como el que tengo yo y tarda más. Entonces, pues bueno, no hay una placa, una piedra, un abrasivo, un diamante que os vaya a hacer el trabajo perfecto o que si no lo tengáis vais a afilar mal. No. No. Cada uno afila con lo que tiene. La diferencia, mientras la técnica sea buena, la principal diferencia es el tiempo que vais a tardar. Dicho esto, ¿qué vamos a hacer? Ya he humedecido la placa. No hace falta echarle más que un par de gotas. Lo siguiente que voy a hacer no sería necesario, pero como quiero que veáis cómo va cambiando el filo, pues vamos a pintar la hoja del cuchillo para que veáis de dónde vamos quitando metal. Tenemos toda la hoja pintada. Es un cuchillo que se ve que ha sido bien conservado, aunque no se haya afilado, sobre todo porque conserva la punta. Estoy harto de ver cuchillos que me dejan en restaurantes, que vienen directamente con un cacho así que les falta de la punta. Así que bueno, este el dueño lo ha cuidado bien, pero le faltaba el saber afilar. Pintamos también el filo, dejamos que se seque un poco el rotulador y vamos a ello. Bueno, para que veáis de dónde estamos quitando metal, voy a hacer un poco de zoom para que se vea mejor. Y estamos quitando justo de esta zona. Lo que tenemos que hacer es un bisel que sea regular y que llegue a tocar el filo hasta que saquemos rebaba. Cuando los cuchillos están muy desafilados me gusta cambiar el lado por el que los trabajo de vez en cuando para no comer mucho de un lado y muy poquito de otro. Eso lo tenéis explicado en un vídeo del canal que trata sobre cómo hacer un filo simétrico cuando partimos de un cuchillo que tiene una hoja muy desgastada. Lo encontraréis en los primeros vídeos del canal. Estoy comiendo metal de aquí y como esto nos va a llevar un ratillo voy a apagar la cámara y os enseño el resultado. Bueno, por toda esta cara ya tenemos rebaba, con lo cual vamos a darle un repaso para quitársela por la otra y para asegurarnos de que está perfectamente igualado por todas partes. Al pasar el cuchillo por el otro lado saca rebaba en toda la longitud de la hoja, con lo cual ya lo tendríamos terminado. Y vamos a ver cómo han quedado estos biseles. Como veis el color que tiene esa pequeña franja cerca del filo, ese bisel de filo es muy diferente al que tenía originalmente, que no se veía. Y esto lo que nos indica, junto con la rebaba, es que tenemos ya el canal del filo trazado. Ya tenemos los dos biseles del filo convergiendo en el apex, que es justo el punto donde se toca un lado con otro. Con lo cual, la forma del filo está ya hecha. Lo que nos queda ahora es suavizar la microsierra. Para más detalles sobre la microsierra tenéis algunos vídeos en el canal, podéis echarles un ojo. Y para ello lo que vamos a utilizar es piedras de granos cada vez más finos para darle un filo lo más suave posible y que se deslice mejor a través del alimento. Pues lo siguiente que vamos a hacer es pasar el cuchillo por las tres piedras. Vamos a empezar con un grano 400, después a una 1000 y después a una 5000. Después, si me veo con ganas, lo pasaremos también por asentador para dejarlo con un filo impecable. Bueno. Ah. Así. ¡Gracias! 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 Y ahora con la mesa bien seca vamos a pasarle el asentador, pero antes de empezar quiero enseñaros cómo han quedado los biseles de este cuchillo. Después de pasar por la piedra de 5000 nos ha quedado este bisel tan regular y tan brillante. Es difícil verlo porque este tipo de cosas se desenfocan con bastante facilidad en la cámara, pero vamos a intentarlo. Este es el filo que le hemos dejado a piedra y ahora lo que nos queda es terminar de rematar por asentador. Voy a darle 100 veces por cada cara y después os enseño el resultado. Y una vez pasado por la pasta otras 100 pasadas por el cuero virgen, por cada cara. Y después de todo este trabajo este es el filo que hemos llegado a sacar a nuestro cuchillo. Vamos a ver si de cerca se ve un poco mejor. Aquí lo tenemos deslumbrando al autofocus. Un filo perfectamente pulido a espejo. Si hacemos un poco de zoom vemos que el filo del cuchillo refleja perfectamente como un espejo. Si me desenfoques, aquí está. Refleja perfectamente como un espejo lo que tiene debajo. Esto no es lo que buscamos al afilar, esto es una consecuencia de lo que le hacemos al filo. Cuando la zona, el apex, la zona en la que se junta una cara con la otra está tan sumamente pulida, el abrasivo, que no solo lo pasamos por esa zona sino que lo pasamos por los dos laterales, también pule de forma añadida, también pule esos laterales por lo que los pasamos. Y al final, cuando esto está tan pulido, el apex está muy muy pulido si hemos hecho bien el trabajo, con lo cual el corte va a ser impecable. Bueno, como la prueba del test del papel en un cuchillo como este se nos queda cortado porque solo con ponerlo encima de la superficie ya corta por presión, solo al colocarlo ya es capaz de calar, vamos a hacer otro tipo de prueba. Bueno, vamos a ver qué pasa si lo cortamos en el aire. Y lo que vemos es que este cuchillo es perfectamente capaz de hacer un tajo limpio de un lado a otro del folio de un solo tajo en el aire. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado útil y un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos en próximos vídeos.